Durante el tiempo que la saga Call of Duty lleva en el mercado, todas y cada una de sus entregas nos han dejado misterios que luego de mucho han sido resueltos. No obstante, aún hay demasiados que fueron dejados aparte por varias razones, ya porque no eran importantes, porque eran huecos argumentales o cosas así del estilo, pero que de igual manera a nosotros, los verdaderos fans, si nos interesan o al menos nos dejan inquietos, a pesar de no tener mayor peso en el lore de los juegos. En esta nueva serie abarcaré misterios con respuestas muy rápidas como para dedicarles un video entero, pero que no quiero dejar sin responder, así que agruparé de tres en tres y las pondré en un solo video para ahorrar tiempo. Y recuerden que la frecuencia con la que suba esta serie dependerá del apoyo que ustedes le den a la misma. Ya saben que cada like, compartida, suscripción y todo lo que puedan hacer nos acerca más a la cifra de 5000 suscriptores, una ansiada cifra por mí. Y ya sin más dilación, vamos con tres respuestas rápidas a misterios de Call of Duty. Comenzamos con una pregunta que nunca había tratado aquí en el canal, y es ¿Qué pasó con el equipo SIF-1 después de Exodus? Todo esto hablando de extinción en Call of Duty Ghost, claramente. Y aquí la duda es razonable, ya que después de la detonación de Medusa, no tenemos ni idea de qué les pasó, no hay rastro de ellos, pero déjenme decirles que no hay manera de que hayan sobrevivido. Samantha dejó claro el sacrificio que tendrían que hacer, y después cuando su satélite estaba en órbita, mencionó que ella haría valer el sacrificio de esos hombres. Por lo que podemos decir que el equipo SIF-1 murió despegando el cohete de Samantha, al mismo tiempo que detonando el Medusa. Lo trágico de este asunto es que todo esto lo hicieron para que, ella muriera posteriormente, estrellándose en un planeta helado, como vimos en The Beast from Beyond. Un final muy indigno, la verdad. Ahora vamos con una pregunta que se quedó sin respuesta en la campaña de Modern Warfare 2, y es ¿Los Rangers marcharon a Moscú? Esta pregunta se desprende de la última misión de los Rangers en Modern Warfare 2, donde después de repeler al ejército ruso de Washington, los mismos Marines se preguntaban entre ellos cuándo iban a marchar hacia Moscú para devolver el ataque. Pero en Modern Warfare 3 nunca vemos ninguna invasión a Rusia, y esto es debido a que la guerra en Norteamérica no había terminado. Tan solo en la primera misión del juego podemos ver como el Regimiento 54 de los Rangers, el cual controlamos en Modern Warfare 2, estaba batallando en Nueva York para sacar a los rusos definitivamente de América. Y luego es el equipo Metal el que con ayuda de un equipo de Seals se encarga de expulsarlos de los Estados Unidos. Ya después de esto no sabemos qué fue de este regimiento, y las opciones son varias. La primera es que puede que se haya disuelto después de la muerte del General Shepard y que se hayan repartido a los miembros en otros regimientos, pero esto no explica si los Rangers en su conjunto marcharon a Europa. Y creo que esta respuesta es aún más lógica, ya que yo creo que ellos fueron llevados a Europa a pelear la guerra. Recordemos que Inglaterra, Francia, Alemania y los demás países del viejo continente fueron sitiados por las tropas rusas. Y también recordemos que esta guerra no duró demasiado. El Capitán Price y el equipo Metal la terminaron rápidamente rescatando al presidente Borczewski, por lo cual es claro que el tiempo no habría sido el suficiente como para que los Rangers acabaran con los rusos en Europa y luego marcharan hacia Rusia. Así que les puedo decir con total seguridad que no, los Rangers nunca fueron a Moscú. Y para cerrar este video vamos con la pregunta estelar de este video, y es ¿Cómo sobrevivió Rourke al final de Call of Duty Ghost? Y esta es tal vez la mejor pregunta que trataremos hoy, respetando a las dos anteriores, pero esta está muy sustentada básicamente en toda la misión final del juego y tiene la respuesta más compleja. Primero vemos que en el final, tanto él como los hermanos Walker sufren la caída del tren al mar, donde todos se ven lastimados levemente. Luego, él sostiene una pelea con Hesh, quien no podemos decir que es un soldado promedio precisamente, para luego ser sometido por él mismo y recibir un disparo de una Magnum 44 por parte de Logan, la cual no solo le atravesó el pecho a él, sino que se lo atravesó al mismo Hesh y para rematar, destruyó los cristales que los protegían del exterior y dejó entrar todo el agua. Y por si esto fuera poco, no vemos cuando Rourke intenta siquiera salir del agua, lo cual quiere decir que salió después de los hermanos Walker, y eso que estos estuvieron a punto de morir ahogados en el fondo de ese mar. Y ya para, de verdad, es que como si no fuera suficiente, cuando él sale, cuando Rourke sale, tiene la fuerza para salir caminando por sus propios medios, y aún puede partirle el brazo a un soldado como Logan, que tampoco es un soldado cualquiera, y raptarlo para fin de colmo. Esto no hace más que agravar la situación, ya que nos estamos quedando sin opciones. Pero, dentro de todo, la respuesta puede ser más simple de lo que creemos. La primera parte de la respuesta en sí, y es tal y como nos lo decía Elias, es que Rourke no es un ghost como cualquier otro. Rourke es un soldado fuera de serie, es un combatiente excepcional, a decir verdad. Eso por una parte, ya que eso no lo explica completamente, pero sí, eso nos cubre gran parte. Pero creo que el punto clave aquí está en la tortura que llevaron a cabo en Rourke. Como Elias lo explica, aquí no solo rompieron su cuerpo, sino que también rompieron su mente. Ni muchos se preguntarán esto, en qué afecta para nuestra respuesta. La respuesta, si bien es algo rebuscada y me tuve que refugiar en la ciencia, creo que no sirve para el caso. Resulta que la mente de nosotros, los seres humanos, limita las capacidades de nuestro cuerpo, por medio de los nervios, los cuales son los que nos causan dolor. Inmediatamente nosotros sentimos dolor haciendo una actividad, lo más probable es que paremos de hacerla, ¿cierto? Y si no, el cerebro va a encontrar otras maneras de hacerlo. Esto para que el cuerpo no se exceda, no podamos llegar a lastimarnos. Las hernias son el ejemplo más claro, cuando te excedes y cuando lo haces mal, ¡pum! Te lastimas gravemente. Ahora piénsenlo así, Rourke ha tenido el acceso al 100% de su fortaleza física todo el tiempo, ya que tal vez la tortura que le hicieron se haya deshecho de ese bloqueo mental que le impedía llegar al 100% de sus capacidades, lo cual explicaría su fuerza y resistencia sin igual. Y por lo tanto, sabemos que por qué pudo resistir un disparo que le atravesó el pecho y además salir nadando de ahí. Y claro, romperle un brazo a Logan y secuestrarle. Sé que es una respuesta un tanto rebuscada, pero si lo piensan bien es bastante lógica y nos sirve para este caso. Y listo amigos, terminamos por hoy. Espero que mis respuestas les hayan gustado y si no están de acuerdo, por favor déjenmelo todo abajo en los comentarios. Además de que su suscripción y su like siempre ayuda mucho para que el canal pueda seguir creciendo y que podamos llegar a los 5 mil suscriptores antes de mi cumpleaños, que es algo que me hace especial ilusión. Ah, y también si quieren, por favor déjenme más preguntas, sin respuesta que tengan abajo sobre nuestra saga favorita, pero ya saben que no sean respuestas que conlleven un video entero, que sean preferiblemente cosas más pequeñas como las que les narreo. Y así yo pueda tratar de responderlas en el siguiente episodio de esta serie. Y ahora sí, sin más, muchas gracias por verme y los veo la próxima. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!